Estamos comenzando, estamos dando inicio a este nuevo episodio de Itos de la Historia y hoy día vamos a hablar de música, de ese procedimiento que es justamente plasmar o grabar la música en un dispositivo, ahora ya un poco más digital pero con un hombre que ha venido dedicando su vida desde hace muchos años a grabar y plasmar justamente estas obras musicales de conocido y destacado artistas chilenos y extranjeros, porque finalmente claro, la música está ahí pero alguien tiene que plasmarla en un dispositivo para que podamos escucharla él ha sido justamente el ingeniero de sonido que está junto a nosotros hoy día premio Pulsar además por su trayectoria y bueno, ha estado desarrollando como decíamos su vida a lo largo de la grabación musical, la grabación de audio está junto a nosotros Luis Torrejón, que es justamente nuestro invitado de hoy le agradecemos el tiempo, ¿cómo está Don Luis? Gracias por aceptar esta invitación Muy bien, aquí estamos, ¿no? Dígame nomás, ya estamos a toda oportunidad de grabar así que estamos un poquito más descansados Claro, sí, bueno, lo primero que siempre le comentamos o le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten cuál es la motivación para llegar a hacer lo que hacen finalmente porque usted es hoy día un destacado ingeniero de sonido, alguien que se dedica justamente a la grabación de sonido, pero ¿cómo llega a hacer, cómo da los primeros pasos? ¿Qué fue lo primero que grabó también? ¿Cuáles fueron las primeras producciones? No, mira, a ver, bueno, la trayectoria mía empieza el año, la música del año 59 1959, ¿no? Julio de 1959 Antes de eso, yo estaba en la Armada, en el subdepartamento de Electrónica de la Armada Yo soy electrónico, ingeniero electrónico de la Santa María, así que por eso te digo Ese es mi oficio Me dio, apareció un señor que era, o este tipo de agente, no sé, de las empresas en este caso de la RCA Y andaba buscando lo que le llaman talento, algo así No sé qué es lo que pasó, que me miró a mí y me dijo Si acaso me gustaría grabar, no grabar, sino trabajar en la RCA Así que le dije, sí, puede ser Además, solo era el doble Ese es más que lo que me pagaban Lo que me pagaban en la Armada, que era muy bajo Bueno, al mes después Me llegó una invitación de la RCA Y me tuvo que venir a la RCA a presentarme Esto fue por abril del año 59 Así que de lo, un pequeño examen que le llaman a ello Una 50 preguntas, estas con ABC Yo la hice en 10 minutos, una cosa muy fácil Así que yo me venía a la RCA Al laboratorio de la RCA A trabajar Con Carlos Haman, que era el ingeniero que era Pero ocurre que el jefe personal Era compadre, como se dice Con el gerente de la fábrica de discos Tito Urbina o Extra Urbina Y cuando yo regresé A principio de julio Porque yo tuve, di este examen por ahí por abril Pero en la Armada tienes que pedir permiso Es más difícil pedir permiso para salir de ahí Es más difícil, digamos, salir que estar ¿No? Porque te hacen exámenes y todo Pero aquí para salir Al final, a la tercera vez que pedí permiso Después de 4 o 5 meses Me dan de baja en la Armada Por pérdida del valor militar Esa fue la cuestión Así que bueno, a mí no me importaba Que perdí el valor militar Estaba trabajando en la parte electrónica Que es lo que me gustaba Pero La primera vez que llego, en julio A principio Solari se llamaba el jefe personal Me llevaba a hablar con Tito Urbina Esa es una cuestión de ello Una red link Y ahí empezaba el disco Yo no tenía la menor idea Al segundo o tercer día Yo La misión mía era Hacerme cargo de todos los equipos Del estudio de grabación Y de corte de acetato Que eran las matrices que se hacían Que es la parte electrónica de eso Pero el segundo día Que fui al estudio Reconocí los equipos Pero en ese momento El técnico de grabación Que era un italiano Un paparazzi como se dice Estaba ahí No había llegado Estaban los músicos Y la gente esperando No llegaba El hombre Estaba tomando trago En el hotel Crión Con unas niñas Bueno Ahí me llama el gerente Y me dice Lucho ¿Te accedes a grabar? Le digo Mira, no entiendo nada Pero le hago empeño Punto Eso fue todo Y de ahí no paré más Después me dediqué Ya a estudiarlo Porque yo soy Como soy de la Santa María Un medio que soy bien Coordinado en el sur De estudiar Y estudié música Estudié Con el maestro Meyer Maestro Meyer Que me hizo las primeras Clases de música Fue didáctico Digamos En la parte de música Y lógicamente Acústica Y todo Empecé a dominar Todo el cuento Que corresponde a audio A lo que es sonido Eso Con algunos Perfeccionamientos Que hice después En Alemania En Düsseldorf La Universidad De Düsseldorf Que estudié Ingeniería Musical ¿No? Un poco Que se hizo Grave con Berkenfer allá Con el Trollón En Londres En fin Pero esas son las pasadas Que hice cuando fue a Europa En el año 76 Pero ya tenía Mi carrera Mi carrera Mi carrete Como se dice Hecho De 15 años Ya en graduación Así que eso Pero por ahí partí Partí con esa forma ¿No? El año 59 Ahora La primera grabación No me recuerdo Realmente Pienso que fue Con un grupo Que se llamaba Los Provincianos Un grupo Histórico Que era Mario Borcha Estaba Era Uno de ellos Había sido Pertenecido A los Pachos Guasos Así que imagínense El grupito En esa época Bueno La ve con ellos Pero de ahí para adelante Bueno Grave mucho Empecé a grabar Mi horario de grabación Era de las 9 de la mañana Hasta las 5 de la madrugada Eso lo hice Durante 30 años Sin parar ¿No? Salvo Alguna De repente Un refriado Una gripe Por ahí Me guardaba Me guardaba nada más Pero un día Y después Seguía lo mismo Eso Así que por eso Grave mucho Que después En el tiempo Uno mira Hacia atrás Y ahí Y ahí me di cuenta Lo que había hecho Yo no tenía Ni idea Ustedes Por ejemplo Con esta entrevista Los periodistas Que se yo Me hacen ver Que es lo que hice No me di cuenta Realmente Hay mucho Entonces Hay muchas Bueno Pero ese Por ahí Empecé Claro Hay que decir Que la RCA Era una Empresa estadounidense Es decir Una empresa extranjera Que se instala en Chile Y que es justamente La responsable Por ejemplo De grabar A todos A todos los artistas Que nacen Con la nueva ola Es decir La tendencia De música Norteamericana Llega con la nueva ola Y a usted Le tocó justamente En la década Del 60 Prácticamente En principio De los 70 Grabar A los grupos ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era también La preparación? Porque era Era otro tipo De grabación No era Hoy día Donde uno Va eligiendo pistas Va grabando digital Sino que era un formato Totalmente diferente No Hasta el año Puedo decir 69 1969 En la RCA Visto Grabamos monogal Todas A una pista Segundo Todas las grabaciones Se hicieron directas Todas las hice Yo directo El año 63 Más o menos A 64 Empecé a hacer playback Grabando mono Y empecé a poner la voz Después ¿No? Pero lo que hacía Elevé los niveles De grabación Normalmente El nivel de grabación En una cinta magnética Es más 8 decibeles Ese es el estándar Yo grababa A más 12 decibeles De tal manera Que grababa Bajados niveles Para bajar la relación De ruido Que se producía Con el soplo De la cinta Y eso me permitía Trabajar mejor En los playback ¿No? Hubo casos Seccionales Que hice Tres playback Por ejemplo Con la misma cinta Mono La repetía Y la repetía Que fue como El clan 91 Por ejemplo Que lo hice Ahí empecé con ellos A grabar Las voces Doblar las voces Las cuatro voces O cinco voces Las doblaba Y le daba más peso Al fin Estos son trucos Que hacíamos No había muchos Recursos No como ahora Que hay de todo Pero En esa época Bueno Había que inventar Las cosas Un poco ¿No? Pero eso Pero nada más Ahora sí A Solví Yo grabé Podés decir Todos los folclóricos Pienso que Yo grabé Más o menos 1640 Era un play de cuecas Detonadas Que hay como 1800 De hecho en total Porque algo hizo Odeón Pero el 80% Lo lo dejó Estamos hablando De los Manos Campos Los Perlas El dúo Ray Silva Catalán Adel Santiago Guerrillo Con el cuatón Cuadrito ¿Cómo se llama? Bueno Con todo O sea Todo lo que era Cuecas tonadas Música Folclórica Y hay momentos Que grababa Folclor O grababa Una cebollita Como decían Muralu Con Por ejemplo Con Boleros El diamante del sol Grabando con Los cuachos Los cuachos de chile O grabando Con Los gatos O Los cuachos duendes Todo lo que grababan Los flamingos Los pantalones Todo Eso Entonces Por eso te digo Miro atrás Y me di cuenta Que era una barbaridad Claro Lo que se hizo Pero No me he dado cuenta En esa época Grababa y grababa Por ejemplo En el año La Blufla Sí 67 creo 66 Gravé con La Gloria Benavides Que tenía 16 años Creo En Espléndida En 8 estudios La Gotita Por ejemplo Ella grabó Una Odeón Porque era artista Odeón Después Pero ¿Por qué? Esa pegó Esa fue la que pegó No me pasó Con La Violeta Parra O sea Ella era artista Odeón No se vino A la RCA Y quiso hablar conmigo Y no Quería que yo Le grabara Lo extraño Que el don play Que grabamos Eso fue El que más sonaba O sea Gracias a la vida La tejeadora La violeta En fin Los jardineros Por ver los 17 Todo eso Entonces Extraño Pero bueno No ocurrió Entonces pasó Todo eso lo hice Claro Con la sinfónica El concierto de Aranjuez Este paréntesis Un poquito más Voy a hacer Un comentario Sobre eso Porque un chico De la Universidad De Santo Tomás Está haciendo Su Gradación de título Le dijeron Que si podía Yo hacerle Me mandó Cinco Preguntas Quince preguntas Ya respondí Todas Pero una de ellas Era ¿Cuál era Había sido Mi O sea Era la más difícil Para mí O la más complicada Que se yo O compromiso Todas eran compromisos Para mí Todas 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 Pero Obviamente La que tiene Más instrumentos Significa más trabajo El concierto de Aranjuez Con la Unión Y no sabía Yo Lo sé Hace poco Leí Que fue el primer disco Grabado por un Digamos Un guitarrista Sinfónico Clásico Digamos Que grabó El concierto de Aranjuez Fue el primer Guitarrista En América Latina Que grabó El concierto de Aranjuez Fue el que hicimos En el año 69 Fíjate Que directivo Dirigido por un artista Por un director Norteamericano Donald Brown De la sinfónico Y la sinfónica ¿No? Eso Eso es el grado directo Por ejemplo Todo Todas esas cosas Ahí grabé Sí en tres pistas Imagínate Emocionante Tres pistas Con nueve micrófonos Entonces eso Porque en la RCA Claro En la RCA Tenía cuatro micrófonos Esto fue grabado En Espléndido Con nueve micrófonos Pero igual No es suficiente Pero bueno Ahí me la arreglaba La sonoría Eso ya Uno se hace un hábito Y con Violeta Parra Con Violeta Parra Igual grabó En las últimas composiciones Que es el último disco Obviamente Antes de que se suicide En 1967 ¿Qué recuerdos tiene de ella? ¿Cómo era grabar con ella Como persona? Porque hoy día Uno Los más jóvenes O las personas que no la conocieron Tienen una idea ya musical Pero Estar con ella Grabar con ella Verla como persona también Me imagino que era un tema distinto ¿Qué recuerdos tiene de Violeta Parra? Generalmente El comentario De los músicos La gente que la acompañaba Especialmente la familia Explicaban a veces Que la mamá Era la mamá de ellos En el caso de Ángeles Isabel Parra En fin Era un poco Machen Mascalate ¿No? No A mí Te digo Ella llegó al estudio Cuando ella habló En la RCA Con Serrano Hernán Serrano Era el director artístico Llegó un compromiso Llegó a Argentina Llegó un compromiso Y grabar acá en la RCA Y recorrió el pasillo largo Que era muy largo De la RCA En Matías Causillo 150 Sexto piso Y ella fue Yo estaba grabando Y me dice Luchito voy a grabar contigo Entonces Le digo Pero ¿Vas a grabar conmigo? Sí Pero Le digo Violetita Tú eres Odeón El artista Odeón No A mí no me importa Voy a grabar contigo Si no grabo contigo No grabo Bueno Con esa idea Entonces Así como Una vez lo hizo Que la payón Lo hizo Que yo le grababa Bueno Eso Nada más Hay un tema Que grabó Víctor O'Hara Con Uno de los primeros temas Que hizo Que es Charagua Creo que se llamaba Para El canal 7 Que hizo Eso lo grabamos Con La continuidad Y te viene Claro Eso es lo que Tanto me lo grabamos Con ellos Pero ahí fue En Tijimani Que ellos grababan Odeón Pero si fueran acá Teníamos dos estudios Odeón Y Resea Y yo venía En la cara Porque he visto Bueno Con Vistos Nos conocíamos mucho Eramos muy amigos En fin Pero damos un día Sábado Me acuerdo Eso Pero bueno Cosas así Violeta Conmigo no Era Muy afable Pero Siempre Se dejaba Dirigir En todo Y así Muy bien ¿Te vas a ir? No, perdón A Leo Michel Aquí Pero ella tenía Tenía como las concepciones Musicales hechas Es decir ¿Modificó algo Cuando grabó con usted? ¿O hubo ahí Interversión de otras personas Decirle Mira, cambia esto Agrega esto? No, no Hubo un momento Que Ella grabó al principio Con un grupo De casi 12 o 10 músicos Pero grabó Como 4 o 5 temas Nomás De ese long play Grabamos dos días Seguido Y después En la segunda sesión Se discutieron mucho ¿No? Yo les decía Oye ¿Por qué discutes tanto? ¿Por qué no empecemos luego a grabar? En fin Al final Ella se hace el camino Y dice Lucho Que me quieren cambiar La letra de una canción Que la cambiaran La forma Ahora Mi indicación Fue Yo les le digo Es tu canción Es tu tema No tienes por qué cambiarla Ahora Si te leo la méxica De la letra Y está correcta ¿Qué es lo que quieres cambiarla? ¿Se sabe qué? No, no Ellos no pueden cambiar Pero es tu canción No la de ellos Incluso No sé si me tiré la pata o no Pero Se fue antes Y se puso firme Al final Terminó Hicimos la sesión No grabó ese tema Pasaron dos semanas Estamos hablando del año 67 Y no O 66 Pero Y no Y no 66 Claro que ella fallece en febrero del 67 Iban en 66 Por ahí por noviembre Pasan como dos semanas Y llega sola Llegó sola Con un 4 Y un charango Le pregunté Yo Me dice Vengo a grabar Pero ¿Y los demás? No, no, no No voy a grabar sola No me aburrís Quiero grabar contigo solo Hagámoslo solo Bueno Ya mi hija Pero voy a grabar sola Pues Podría haber traído más gente No, bueno Ya, ok Así que lo hicimos solo Como siete temas Tan solos Está ella sola Con su Acompañando Con el Cuatro O un charango ¿Ves? Entonces Bueno Pero Ella se sujetaba Todas las instrucciones Que le daba Por ejemplo Gracias a la vida Lo cantaba Ella tenía un tono Siempre melancólico Para cantar Entonces le decía Mira Ustedes tienen un tono Muy triste Muy melancólico Pero hay temas Que tienes que darle Alegría Otros temas Tienes que darle Tristeza ¿Me entiendes? No puedes hacer lo mismo Todo el tiempo Esas cosas le explicaba Nada más No Colócate frente al micrófono Nunca Le indicaba Pónete así No, no, no Pónete frente al micrófono Yo me la arreglo No te preocupes Te quedara libre Cantando eso Y se ponía a cantar La chica Dale, dale Yo le tenía que parar Un poco Vamos, vamos Ya, corrígete Te voy a hacer Esas cosas En la frase En el mente En errores Algunos términos No, no Pero nunca se equivocaba tanto Nosotros hicimos Los siete temas Más o menos Creo que lo hicimos En un día Todos Más o menos En cuatro o cinco horas Todos los temas Así que no No, no No era complicado No, no Ahora, te digo No era la persona Que se Bueno, era una época No sé Distinta ahora Yo mismo llamo A los músicos Hacemos una toma Grabamos Los llamo Los dijo Escucha Y vean si es lo que Realmente estés tocado ¿No? Hago eso siempre Pero los llamo Pero había gente Como el caso de ella Que Luchito me dijo Pero Luchito ¿Por qué la escuchamos? No, no, no Me dijo No, si quedó bien Si tú dices que hoy Quedó bien Nos vamos Y se iban Lo mismo con los directores artísticos Si los directores artísticos Venían a saludar Nomás Y se iban No quedan nunca El chico colchero Más bueno Que hablábamos Con el espollo fuente Y todo eso Siempre durmiendo Porque las grabaciones Con Camilo Fernández Se dio Demon Arena Demon Arena Caracol Pues todos los ellos Particulares El roti De jazz Que se yo Eran después De la fosa De la noche Porque todos los horarios Eran tomados Por la R.C. Víctor Y por la Philip Que tenían los contratos ¿No? Tenían que respetar Esos contratos horarios normales El resto Se lo dejaban entonces A estos seis Entonces se cae Y ahí estás a las cinco De la mañana Pero obviamente Estaban durmiendo O algunos noven Vienen a saludarnos Y se ven Por eso digo Me acostumbré Siempre Que decidíamos El músico Los artistas Y yo Punto Y muchas veces Los artistas se van Y yo les quedé Dejado Entonces Claro Ahora me recuerdo Y dije Chufa Podría haber quedado Mejor Pero así Un poco Pero ahí no cae Pero ahí no cae Pero es así Oiga don Luis Y hay Bueno hay una anécdota También que no es tan conocida Pero que Usted le ha contado En alguna oportunidad Que tiene que ver Con Víctor Jara Con Alfredo Citarroza Que es justamente Un disco que graban Con Alfredo Citarroza Los días antes Del golpe de estado Y está ahí Víctor Jara Con Ángel Parra No sé si nos puede contar eso Y obviamente ¿Qué pasó finalmente Después con la grabación? Ahí tiene el caso O sea Alfredo Citarroza Llega a Chile Actuar acá El sello que lo representaba Era DICAP El sello Que el sello Es del Partido Comunista Ellos tenían El estudio Espléndiz Así que Estaban ellos a cargo El estudio Perfectamente Podían grabar allá Pero no Alfredo Citarroza Digo Oye grabamos Ya grabamos Los principios Lo quiero hacer Con Lucho Torrejón Con un señor Que se llama Torrejón Bueno ¿Qué querés que haga? Entonces me llamaban arriba A la hidroquía Y dije Sí Oye Pero no tengo El ánimo Entonces Vamos a grabar Así que empezamos a grabar El día 8 Había que hacer toda la producción Eran 12 temas El día 8 Grabamos el día 8 9 y 10 Sin parar Día y noche Se llega Las 3 noches Grabamos Se llega Y terminamos el 10 El día 10 en la mañana Como a esos tipos 11 en la mañana Con Alfredo Citarroza Con algunos descansos Descansos por ahí De repente Y Lógicamente En algunas Alfredo Citarroza Venía con Un folclorista tremendo Uruguayo Muy bien Cantor Un chaman Tremendo cantor Un tipo Muy bueno Y venía con Con dos guitarristas cordobeses Eran muy buenos los cordobeses Porque César y Cela Yo grabé con César y Cela Acá El canción con todo Lo grabamos en la RCA María Causillo La primera vez Cuando él lo hizo Y lo hizo con dos guitarristas Con guitarristas cordobeses También Eran muy buenos Son muy buenos Seguro Muy seguro La digitación No trastean Impecable Es muy limpio El problema es que Cambian las figuraciones Entonces a veces Se forman Una cosa divertida Se forman Como yo hacía Empalme Entonces una toma Hacía tres, cuatro tomas Oye ya Dejemos la instrucción De la primera toma La empalmo Con la segunda parte La primera parte De la segunda toma Y así voy ¿Me entiendes? Y armaba la canción Eso es lo que hacía Y Entonces Acá con el cera Con la fiesta rosa Víctor Caras Y Ángel Parra Fueron a acompañarlo Uno lo acompañaba Con el cuatro Y De vez era Uno u ocho O Víctor le tocaba El cajón Como en cuatro temas ¿No? Misiones Nada más Pero obviamente Por un afecto Lo que sea Estaban allá Iban para allá Eso Y con ellos Nos vimos Nos vimos Nos vimos hasta el día 10 ¿No? Ahora Como anécdota Puedo decirte Que el día 9 Me acuerdo A las 12 de la noche Llegó 12 de la noche Al cielo Lo había empezado Ya verdad Estábamos De las 8 Orando Del día 8 Así que no había problema Y Llegó Víctor Ángel Parra Muy feliz Mostrando el carnet Del Partido Comunista Había sido Lo habían inscrito Como miembro Del Partido Comunista Venía feliz Parece que era Difícil En el Partido Comunista Y yo Mira Mira lo que son las cosas Yo les dije Me dice Luchito Mira Entonces Le digo Oye chicos Ustedes son artistas No se metan en política Déjenla a un lado Por último Pero no se abracen No se quemen con eso Porque eso Es doloroso Entonces son artistas Aquí En todos lados Suban un escenario Son artistas Y no polarizan a la gente Bajo el escenario Hagan lo que quieran Debajo Arriba No En un disco Igual Canten lo que quieran Todos Reclamos Canciones al pueblo Lo que quieran Pero Esa es música Pero son artistas Siempre eso Pero no se calienten Con esta cosa Esa fue más buena Digamos lo que Conversé con ellos El peluchito Que siempre Mira que esto No puede ser Que el visto Lo decía No El visto Era más apasionado Para después saber Lo que le pasó A visto No puede ser Eso es nada más Que porque Claro Lo encontraron Creo que Bociferando Salió en un grupo En la Universidad De Santiago Los de Tirolomérico Y después Creo que adentro Gritaba contra los milicos Y así Bueno Pero no es tontero Claro Tení que A ver Yo tengo Mira Yo tengo Descendencia judía Entonces Nosotros los judíos Nos dicen Cuando tú llegas a un lugar Esto es una filosofía Haz lo peor Que la gente haga Lo que la gente desee Hazlo tú Cuando tú lo perfecciones Y llegas a ser Te establezcas Y te vas a hacer Un negocio grande Te van a empezar a molestar Entonces Haz tu moleta Y ándate No hay que quedarse en la vida No hay que complicarse Hay que Soportar un poco Porque esa es la vida Es esa En el caso no ha hecho No Pero además Eso Una causa Tienes que estudiarla bien Pero Sacrificar la música Sacrificar El talento No 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 lo consigo yo ¿Entendés? Siempre va a estar Contra eso O sea Pero yo grabé con ellos Hasta el día 10 En la mañana Digo tipo 11 de la mañana Ahora 11 de la mañana Porque a las 12 Se iba Juan Carvajal Que era el gerente Del servicio ubicado Se iba a España Y él se llevó Las cintas Esas cintas De la relación De Alfredo Fueron editadas En España En España O en Europa O ya las 10 pues Yo fui El 76 El 75 Y el 76 A Europa Y ahí Encontré los discos Los discos de Violeta De Vistos Caras Pero eso los encontré ¿Y sabes Esos discos ¿Por qué son Fueron de allá Editados? Tengo la impresión ¿No? Es lo que yo pienso Fueron porque Yo le entregué Unas copias De esas grabaciones Porque me las pasó Valentín Chujillo A Valentín Chujillo Un día En la noche Él se le pasó Las copias Que rescató Claro Un día en la noche En su casa En Ñuñoa En la instadura Y todo el cuento Tiene que ser En la noche Todo oscuro Un auto negro Porque tiene que ser negro Aparece unos campeones Y tienen una cantidad De rodas Se lo tiraron al patio En el antepatio Donde está Cardín Y le hicieron así Y se fueron Y dice Valentín Que me dio miedo Cuando fui a recoger En pura cifra Y claro Tenían que ir a Payón Y tenía 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 que ir a Payón Dos semanas Tres semanas Del golpe militar Y ahí Estábamos todos encerrados Y nos permitieron salir ya Y regresamos a grabar Yo grababa Sábado Gigante Del año 62 Que empecé a grabar Sábado Gigante Como 12 años Así que Fueron a la edad Y los que Grabaron conmigo Sábado Gigante Estaban grabando Toda la semana Suspendió Por ese problema Que hubo El golpe Pero Empezaron a grabar Y ahí apareció Valentín Que estaba escondido En la casa Porque tenía miedo Y ahí me conversó Oye Me dijo Tengo una cinta Entonces le dije Tráete de una cinta Tráete de la bien guardadita Porque son los grandes De los 1.400 pies Entonces yo te lo voy a copiar A 7 y medio Y a 7 y medio Ya es más fácil guardarla Y la otra Por último Te la des así Es de lo que quiera Ya Y le hice todo Eran como 18 o 20 De producciones Y todos se la copié A 7 y medio Y Coincidió un poco Dos meses después Un mes después Que Ricardo García Viajaba a Europa Y a Ricardo García Le enchocó la cinta Y se la llevó a Europa Eso Y yo creo que Ricardo García Esparramo esto Lo difundió En fin Que se yo Bueno Y después Ustedes Claro Si lo están llamando Por teléfono Vamos a esperar ahí Vamos a esperar ahí A Don Luis Que está En testar Del teléfono Y que nos está hablando Sobre este tema Hay que decir Así como A modo de De comentario Que él estuvo trabajando También En RCA En Philips Y también estuvo trabajando En Tallerogía Que era parte De su propia Hoy ha sido Luis Me escucha bien Sí, sí Don Luis Bueno Después usted Bueno Usted instaló con Camilo Fernández Que era un conocido productor De De disco De este país Tallerogía Y después Instalaron Sonotec Que también Fue una Una Empresa muy destacada Desde el 76 Hasta como el 85 86 ¿O no? Instalaron Sonotec Sí, sí Hay una sociedad Que hizo con Zabaleta Antonio Zabaleta Y Kuzman Y Kuzman ¿No? Claro Sonotec Claro Y ahí Hay que decir también Que el 70 RCA Donde usted trabajó Fue expropiada Por parte del Estado Y se transformó O después La derivaron A Splendid ¿O no? Claro Claro En el 70 Digamos Splendid Partió por el 63 Creo En el 64 Ahí va Con los 4 Sétimo de línea Todas esas cosas En el 70 En el 69 Llegó un acuerdo Splendid Con RCA Y RCA Se fue A Splendid ¿No? Eso Pero Igual yo Le dije a mí Era grabar El Splendid Porque le dije No grabar De las 9 de la mañana Hasta las 5 de la madrugada Pero el Splendid No Me pasó lo mismo Se llegaron de igual Y después Llegó la RCA Allá Entonces Ahí el chico Endurraga J Endurraga El chico De esas mujeres Vaquitos Me invitó A que me fuera A la Fili Con Chatao A la Fili Me dio conveniente Tenía un sordo fijo Perfecto Ya Me fue a la Fili Pero la misma cosa Porque fueron De la RCA O del estudio Splendid Hablar a la Fili Y le pidieron Un premio Para yo Igual Te venía grabando Hasta la 5 9, 5 de la mañana Todos los días Era la misma cosa Porque la idea Es que le daban La Fili Y no era Con nadie más Pero no No fue exclusiva Pero bueno Pero son Por eso Te digo Era de mucho Durante 30 años Y en Zonotec Tengo entendido Que también Usted O la empresa En sí La sociedad Compró Parte de lo que tenía RCA De los equipos Que tenía RCA Los compraron ustedes Sí Lo compramos En Zonotec Claro Ahí se hizo un convenio En Zonotec Había un gerente El presidente De la compañía Que se llamaba Julio Lurio No sé Por alguna casualidad Bueno Porque esta cuestión De la música Que está Ser conocido Y todo eso Me tenía mucha simpatía Y hablé con él Y me dijo Los equipos son tuyos Entonces A los subcontradores Dale un valor A los equipos Entonces Que no se va a morir Entonces Dale un valor 20 mil dólares Por todo El equipo Todo Las grabadoras Todo Micrófonos Todo 9 mil 7 mil Bueno Todo eso La cámara La revelación Todo ¿Y cómo lo pagamos? 20 mil dólares Entonces No La guerra se va a agravar Entonces Vamos a decirle Que ellos Te contraten En el estudio Y nos contrataron 120 horas de estudio Y nos iban a pagar Descontando En las horas de estudio Pero una parte ¿No? Así Eso Así que Bueno Fue fácil Así que Ahí nos quedamos Con un buen baraje En todos Con el equipo Claro ¿Y en Zonotec Ahí estuvieron Porque usted también Hay que decir Que grabó Con otro conocido Ingeniero Que es muy amigo De usted también Y que Estuvieron ahí En Zonotec ¿Y cómo era El sistema de grabación? Porque hay que decirle A la gente Que no había Computadores No había Sonido digital Sino que era Todo Todo más artesano ¿Cómo era También Que usted Instaló la propia mesa Y creó Con los circuitos Y todo el tema Sí La primera Claro La primera consola Usada La hice yo La segunda consola En la que tengo acá Esta está acá Imagínate El año 85 Esta es la consola Que tengo acá Es una MSI Y Esa fue Importada Qué sé yo Entonces Pero la primera consola La hice yo Con completo Inclusive La parte De la maqueta De metal Hecha completa La hizo Leonardo Palma De un acústico Muy bueno El mejor acústico Soy yo No Pienso que él Es el mejor Así Pero es acústico No es músico Yo no Por eso es músico Entonces Tiene otra onda Entonces Él hizo la maqueta Y yo Monté todos los equipos Y ya Puse consola Una consola Estuvo La combiné Con 8 No No Modos No Completos Entonces era otra cosa Claro No Era Bastante Eso Eso Pero Bueno El trabajo De la maqueta La consola Lo hacía yo Porque soy electrónico No era problema Lo hice yo Dirigía a los chicos A todos Contando Y conmigo Después Después que yo me fui De ahí que estaba Se hizo socio de ellos Fernando Mateo Mateo fue el que grabó Después Ahí en Sonoteco Con Sabaleta Y con Cusman ¿No? Porque yo renuncié Con ellos Porque Pues qué diferencias Que hubieron No me gustó mucho La Bueno No puedo ¿Sabes qué pasa? No quiero Usar estos medios Para poder hablar De ahí Los sabaletas Son muy amigos Lo quiero mucho A chicos Todos En los momentos En que uno hace cosas Realmente se equivoco O no se equivoca Entonces yo quiero Prefiero Pasarlo por alto Son experiencias Más ¿Tuvieron diferencias Normales Dentro de una De una relación De seres humanos También En parte Exacto Como pasó con Camilo Con nosotros No Nada más Nada más Es decir El problema Es que yo Que grababa Entonces yo Yo es que esta vez Estaba a las 5 de la mañana Los demás No Esa es la cosa Entonces Las facilidades No eran muchas Entonces Bueno Yo siempre me Todas las grabaciones Fueron Digamos Complicadas En esa época Porque No había tantos recursos Pensemos 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 que El año No sé 74 No Por El 75 Recién Recién Trajimos una Grabadora De 24 canales ¿No? Recién Hasta el 75 Grabamos con Tres pistas En Espléndiz Y no había más ¿Tres pistas? Claro Tres pistas Nada más Nada más Todo Ahora Yo la modifiqué A cuatro pistas Pero eso fue Por el 72 Más Entonces Hubieron dos años Que trabajé Con dos Cuatro pistas Pero Porque le agregué Unos cabezales Le agregué Un amplificador Un pre De micrófono De Cabezal De grabación Eso Pero Lo fundamental Eran tres pistas La consola Era el canal Un plazo Pero Ahora En muchos estudios ACUS Por ejemplo Que se hizo En Catedral Es lo que pasó Eso Que Estaba con uno Yo partí con ACUS También Con Leonardo Palma Y los hermanos Collado También Entonces Estoy metido En casi muchos estudios Porque yo En el Plague También partí yo Con el flaco Estudio En fin ¿Qué hacer? En esta hidroquera Fue una biblioteca Porque no había En esa época La época No había nada Y me fue Conseguir 1976 Cajas de huevo Cajas de huevo Porque digo Con que asorbo El estudio adentro Asorbera No aislar Era una casona vieja De mucho barro Y no tenía tampoco Absorbente Entonces el absorbente Era caja de huevo Porque tiene Entonces hay quebrado La caja de huevo El sonido Lo quebrado Aumenta La superficie El sonido ¿Entiendes? Artificialmente Eso es muy bueno Entonces Tenía que poner Absorbente Y para eso Buscar Hombreras Hombreras De algodón Digamos Algodón de hombreras De traje Así Me conseguí Un tipo Que tenía Independencia Una sachería Conseguí como 600 Paquetes Con eso Hice el estudio Completo Eso Eso fue el estudio De traje El que Que este La huevo Tec Decía Mario Kreisberger Sí Por Mario Me puso Huevoeteca Esteban Si no Que Mario La huevo De hacer Bueno Oiga Luis Y después Bueno Se va de Sonotec Y ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre los 80 A los 90? ¿A qué se dedica En ese tiempo? No, no Pues yo A ver Terminó Sonotec Yo me independicé En el fondo Y monté Un estudio Aquí En la calle De Santiago Para un coreano Lo monté Porque quería Que yo Y después Quería que yo Le grabara Le decía Bueno Entonces voy a hacer Alguna grabación Pero no puedo Todo el día Le dije Bueno Así lo hice Y estaría Dos años Nada más Realmente Me encuentro Ahí en Provencia Con Con El Eduardo Machati El padre ¿El fundador De radio Bio Bio Claro Me dice Que quiere conversar Conmigo Que yo le monte Los estudios Allá En la radio Bio Bio ¿Qué se yo? Claro Que se trataba De montar Toda la parte De audio De 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 Concepción Modificar Entero Y montar La Este Múrgula De Ozone En la Cuartomón O sea Cuatro Rarios En el fondo De radio Muy diferente O sea No me dijo Era eso No me dijo No si Viene un trabajo Para usted Va a ser rápido No Mentira Si Y te Tama La Y ahí Estuvo con él Casi tres años ¿No? Casi tres años Con él Hablando Ya Inclusive Había una grabación Que iba a hacer Con Julio Iglesi Y me negaron Porque llamaron A Concepción Y me negaron Y yo estaba allá Porque había llamado A Estados Unidos Porque la idea Era que yo viajara A Miami Y grabara con Julio Iglesi Pero no Porque el tipo Quería grabar Con el mismo Tipo que le grabó A Debre Tapal A Victor Jara Que se yo No sé No sé No sé si hizo un tema O no Pero no se ha hecho Pero al final De cuenta Eso Y después Que terminé Con Terminé Porque tenés que arrancarte Como menos De negarlo Allá Me arranqué Llegué acá Y ahí monté Otra vez Volví a A grabar Pero de forma libre Independiente Graba Un diferente estudio No sé Habría estado ¿Cuánto? Dos o tres años Y volví otra vez A instalar una sala Y así Y fue Juntando Y ahora estoy metido Aquí en el Sino Marche En el sindicato Porque todos los equipos De acá Son miedos Todos Entonces Llegamos a un acuerdo Con ellos Y yo Perfecto Porque estamos En medio De la Como se dice De la De la En la selva De músico Así que está bien Está bien Muy contento Y a propósito En radio ¿Qué trabajo hacía ahí? Porque tres años Igual no es menos Trabajar en un medio No, no Yo trabajé en radio En la radio Yo vivo Más que nada Hice Las instalaciones Para radio Como te dije La modifica entera La de Concepción Digamos La actualicé En el fondo La de Instalé completo El nuevo La de Temuco La de Osorno Y la de Puerto Montt Completo Con equipamiento entero Y fíjate que hoy día Me avisó Fernando Mateo Una noticia Mal Era por mala Porque Conmigo Trabajó mucho Es que estaba a cargo De la parte de transmisión Lucho Bres Luchito Bres Y me dijeron Que a mí Falleció Lucho Bres Y me daba una pena Porque Trabajamos mucho Con él Entonces Bueno Hay tantos compañeros Que han caído No me gusta La semana pasada Fue Cayó ¿Cómo se llama? Tito Tito Fernández Y se van Patiendo Realmente Digo yo ¿Qué hago aquí? Bueno Felizmente El creador Me mantiene Hasta aquí Bueno Es eso Pero Pero es complicado Bueno Hay que cuidarse No más Nada más Ahora en esta vida Es medio complicada Así cuidarse ¿No? Porque Ayer pensaba Mi familia Ayer pedían Una entrevista Que le hacen A un chico Ah A Mario A Mario Le preguntaron En este programa Que tiene En Canal 7 El sacrificio ¿Qué significa? Él dice Lo dijo muy bien Uno sacrifica En parte Su familia Por la pasión De esto Bueno Y eso es Nada más Yo no me daba Cuenta Yo estaba dos horas En la casa Tres horas Y vuelvo a trabajar Y volver Y todos los días Igual Todos los días Ahí yo me pregunto ¿Cómo hice los hijos? Tengo sospechas Claro Es como extraño Tan poco tiempo Pasando en la casa Oiga Pero usted era De lunes a domingo De lunes a viernes De lunes a sábado ¿Cómo era el horario Normal ahí? Todos los días Todos los días Domingo Lunes Todos los días Todos los días Habían veces Que me escapaba Un día domingo Una vez Descansaba un día Pero generalmente Eran todos los días Claro Porque era una cosa A ver Que no me daba cuenta Mira A veces Era una gente Que eran evangélicos Me acuerdo Fueron a hablar Con Roberto Inglés Estaba en Espléndiz Año 77 76 No sé Y Y Roberto Inglés Le dijo Oye No hay horario No hay horario Hablen con Lucho Y me vienen a hablar conmigo Y le digo Mira Luis Fíjese que mañana El pastor Se va a Estados Unidos Y queremos terminar Esta producción ahora ¿Cómo lo podemos hacer? Mira Yo termino de grabar Como a las 3 o 4 de la mañana No tengo Mira A las 3 o 4 estamos aquí Le traemos sándwiches Todo equipadito Y se llevaban Y llegaban a las 3 o 4 ¿Qué hacían? Y tenía que seguir con ellos No Terminaron la producción Antes de las 9 de la mañana Entonces se llevaban Era así Era así Era así la cosa O sea Muchas veces Pasé de largo Con el Yacista Con ¿Cómo se llama? Con Manuel Grabamos 3 días seguidos Grabamos 3 días seguidos Porque se quemó La casa de los yacistas Todo Para construir una nueva casa Entonces Hace el fondo Entonces Grabamos 3 días seguidos Y hicimos una producción Todo era aquí Todos colaborando Yo también Yo tenía cargo Todo el peso mío La grabación El sonido Los volúmenes Todos los planos Todo eso Y eso Pero lo hacíamos Por gusto Por hacerlo Pero cuando uno Yo A ver Hoy día Miró para allá Y mirá lo que hice Me di cuenta Me había pensado más No 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 me daba cuenta Realmente No me daba cuenta Lo otro Antes Obviamente Que nos queda poco tiempo El tema De grabar En formato distinto Porque Usted habla Por ejemplo De grabar en mono Y luego grabar en estéreo Pero también Las dos modalidades Tenían su Su dificultad Y era todo Un trabajo más artesanal ¿Qué le parece ahora El tema tecnológico? ¿Cómo se adecua? ¿Cómo se ha adecuado También al tema tecnológico Actual Por lo digital? Mira Yo soy electrónico Así que domino Por ejemplo Todo lo análogo Todo lo digital Bueno Cualquiera Si debes compresar De lo digital No hay problema Ancho de banda Los bits Y la cantidad Porque las frecuencias Son de 424.1 Porque tiene que ser 16 bits Es amplio No hay problema Pero Yo hice un comentario Yo en el Facebook Y dije claramente Nunca Jamás Lo digital Lo va a reemplazar Al análogo En lo real No es lo mismo Un trío Como Tengo un chumento Puedo un do mayor Un do visón Un acorde Tiene un saxo Tiene un caño Y tiene un chombón Y un trompeta Pero ya te queda Con un chido Se produce un acorde El acorde De por sí Los chumentos Son armónicos Tiene un acorde Entonces Si uno mira bien Tiene una sinusole Esa es la música Esa es lo natural Sinusole La música es logarítmica Es que es lo que lo dije Todos los cálculos Los cálculos binarios Para llegar a los términos binarios Para usar el digital Se usan algoritmos Que son Matemáticamente Son una serie de conjuntos De matemáticas Lo que le damos Digamos Suma de conjunto Entonces sumamos 8 puntos 16 puntos Por ejemplo En eso está basado La diferencia Entre el PC El PC El PC Digamos De Windows Y el Macintosh Claro El Macintosh Almacena todo En base de 8 Unidades Y el PC no Vale a 1 Ahí viene la diferencia Que el Macintosh Digamos Es mucho más superior Digitalmente El Macintosh Para poder almacenar Para poder almacenar Y puedo abrirme 20 30 40 Abrir página Sin problema ¿Verdad? Porque no se digitó Una con otra En el Windows No La mente te aparece Y se partió la cosa Y se partió la cosa Y es inestable Entonces Esa cosa En lo digital No es lo mismo Que en lo análogo Si yo grabo Una cinta análoga De cinta Si hay un problema De nivel Bajo Un poco Esa suena Va En lo digital No Si yo tengo .075 .075 De nivel Bore Bore Y 1.23 Bore O sea 1.075 Es Para marcar el cero Y sobre el 1 Hasta el 1.43 Es para marcar el 1 Si yo me subo 1.44 No hay 1 Si yo marco 0.74 No hay cero O sea La ola digital Es el problema Entonces Tiene que ser Muy estable Entonces Por eso Tiene regulador Y sistema Estable Entonces Hay mucho Trabajo De ingeniería En el trabajo De Estabilidad En la fuente Para proporcionar El soportaje A toda Movimiento De pulso cuadrado De los bits En el caso De un computador Trabajo Trabajarlos bien Cosa que Lo enálogo Es mucho más Complejo Lo enálogo Pero Es mucho más seguro Pero La otra cosa Es la música Y aquí voy a la música Lo digital Úsalo En televisión Transmite En comunicaciones Telefónicamente O se va a disparar Preestines O sea Lo que quieran Yo usé Sistemas digitales Si se quiere Después le pusieron El nombre digital Da lo mismo En el año 55 56 En la armada Usé Los sistemas digitales Dientes De cierra Pulsos De cierra Para elegir Los radales ¿No? Eso Los radales Dijeron Los cañones Historia de cañones Para los cañones Esas cosas Entonces Pongo esos ejemplos Pero eso Es para usos matemáticos Onde no No necesito ¿Cómo te quieres decir? Armónico Ahí no hay armónico No importa Los limpio Los quito Los limpio Toda grabación digital Quita la mitad De los armónicos Así que Yo escucho Una grabación digital Es un 30% De lo que realmente Es una grabación De lo que realmente es ¿No? Si yo escucho una orquesta Un músico directo Es otra cosa Escucho los acordes El tero Es la sinusoide Eso completo No sé cómo explicarlo Todo eso Pero Se puede explicar Todo Pero un poco más largo El tiempo Así Dolores Por último Me gustaría saber ¿Qué piensa Hoy día De lo que ha hecho? Más de 11.000 11.000 long plays Que además No era solo una canción Sino que tenía Varios temas Del long play También Haber visto Como decía usted En Europa Sus discos En Argentina En otros países Grabar con artistas extranjeros ¿Qué siente Con eso también? Con el reconocimiento Además Porque a usted le dieron Un premio En el Pulsar Sobre todo La trayectoria musical ¿Qué siente Con toda esa Con toda esta trayectoria Que ha ido realizando En el tiempo? No, mira Los reconocimientos Los agradezco mucho A mí Me siento feliz Con la amistad De los músicos Los artistas Es suficiente para mí Algunos dicen Que puedo tener más Que esto No, no es tanto Sí, mira Yo siempre estoy Soy de bajo perfil O sea, eso es la verdad Ahora, que grabé mucho Sí Soy responsable Sí Del 80% A lo mejor Sí La música Pero no No lo considero O sea, en el tiempo Fui mirando para atrás Lo que era de Entonces mi alegría O mi felicidad Es que yo cantar A un chico Que canta De la nueva hora Que sea Un tema Y lo aplauden Siempre digo Un 3 o un 5% De eso Me corresponde a mí Me siento alegre Por eso La tristeza Del cantante Que no triunfo O la alegría Del cantante Que triunfa Es igual para mí ¿Me entiendes? Entonces cuando nosotros Grabamos ¿Qué es la idea? Cuando yo he hecho un estudio Y grabo Siempre le he dicho a alguien Yo no grabo para ustedes No grabo para lo que ustedes hicieron Grabo para la gente Yo estudié un poco La parte Estudié ingeniería musical Así que me doy cuenta Estudié lo que es psicología De la gente El pueblo De la gente Cómo escucha Pero es como un músico Entonces el guitarrista Quiere destacar su guitarra No, no Tiene que usar la gente Puede que eso haya sido No sé De suerte O plasmar eso que hice En los tiempos Es que muchas de las cosas Que la vez Fueron éxito Si no sumo Para No sé si me pidieron Voy a hacer un collage De lo que No puedo hacerlo todo Dio 11.813 Ahora esta producción Que terminé con Leo Mitchell Serían 11.814 Pero No No puedo Se llaman Es una más Pero en general Cada grabación Es parte de la vida De uno O sea Tiene que Que se note Eso es claro Entonces También Es posible Que Siento alegría Sí Siempre cuando grabo Les digo a los chicos Los músicos Los artistas Mira Aquí vamos a grabar Se lo dije a Violeta Se lo dije a Víctor Esto es para siempre Porque A veces Vamos grabando No Si no quedo bien No Está equivocado Está desafinado Vamos de no Vamos de no La YN me dice Que soy hielo secado Sí Soy hielo secado Buscando la perfección Que quede bien Por lo menos Que quede medianamente bien Pero que quede Al gusto de la gente Es típico Que yo Los tipos tocan A gente Y me preguntan ¿Cómo quedó? Yo le digo Mira Cuando se me paren Los pelos De los brazos El escalofrío Ahí está Eso Y a veces hay errores Pero esa va ¿Vale? Por esa va a llegar A la gente Mira lo de ese lado Y parece que me dio la razón En algunas cosas Porque Son muchas las cosas Que son éxitos En fin El rol del mundial Que lo hizo en media hora Y qué sé yo No sé Hay tantos temas En la palmenia Pizarro Que era algo Todo Me río Por eso pasaba Como digo Pablo Nerudo Era muy huelco La una hora La otra Que hay de todo ¿No? Por eso Bueno Con Pablo Neruda Grabó igual También Pablo Neruda Sí Era aburrido El viejo Es divertido Pablo Pero ¿Y él por qué ¿Por qué grabó? Porque él Obviamente no era artista Pero era ¿Para grabar Sus poemas? ¿O algo así? ¿Le pidió? Ahora Él Fue contratado Por Odeón Hay grabaciones De Odeón Que fueron grabadas acá Que las hice yo Fueron editadas por Odeón Ahora yo no entiendo Ese es el acuerdo Que hicieron ellos No sé Pero vino a grabar conmigo Pero yo le grababa Y Pero eso Él no No era artista Se nota Porque tampoco Resistaba nada Pues Unas conversaciones Podían poner una toma Que le hice La primera Le digo Oye viejo Mira La letra que tienes Es enorme Tremenda Lo que composiste Entonces trata De poner un poco El corazón A esta creación No podía hacerlo así Así los sistemas Entonces es una cagada Que estás haciendo No Eso Tomo No tomo No Tiene que ser Tiene que entenderlo Pero ¿Qué es lo que yo digo? No me sé si esto No me quieren que yo Obrá Eso es para escribir Pero no sentir nada Con la letra Pero eso Me tiene Eso Entre temas Sí Pero Después al final Le digo Mira Después de una y media Le digo Mira ya Ya la hemos nacido De otro estilo No se acabó Lo hicimos así Hicimos Por El 5 horas Y se lo empleó Todavía Se acabó Muy bien Luis Torrejón Ingeniero de sonido Le agradezco el tiempo Porque la verdad Es que Como decía Todavía Luis Torrejón Tiene muy poco tiempo Porque le piden De muchos lados Y por lo tanto Le agradezco Que se haya dado Un espacio Para que pueda Conversar con nosotros Muchas gracias Muchas gracias por el tiempo Luis Y éxito también Bueno Las producciones que vengan Gracias a ti por todo Te felicito Porque está bonito Esto que hay en el Chavista Y recuerdo un poco De los viejos Y las cosas nuevas También Gracias por todo Gracias por su paciencia Gracias a ti Gracias a ti Una vez